Hola, Antonio de Dios, Jesús, Vela, de la Universidad de Nava. ¿Qué pasaría si usted fuera productor, misólogo, a las... No es en español, es la estructura, es la estructura, con poco grano para sembrar. Mejorar o sembrar maíz mejorado o alguna raza. Bueno, todos hablan español aquí, ¿sí? Sí, ok. Si usted era productor y no tenía mucha tierra para plantar, ¿no? ¿Puedes plantar un híbrido? 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 por variedad nativa mejor aumentada y sembraría eso, entonces va a depender mucho de las condiciones en que estés, no podemos tampoco obligar o pensar que todo México, todas las áreas productivas del maíz en México tengan que sembrarse de variedad nativa, yo creo que existen áreas como es el bajío, como es el noroeste, que son altamente productivas meridicales, también es importante producir maíz para otros, pero no sería de la idea de que todos los lugares en México tengan que ser sembradas, yo creo que los individuos no tienen lugar para la parte de los compañeros de Chapa, Oaxaca, Michoacán, yo creo que no es por simple sentimiento o romanticismo, hemos observado en los viajes de Coleta y todo, donde se han evaluado híbridos versus materiales nativos y en la parte de Salta de Michoacán, nada tienen que ser sembradas, existen lugares en Oaxaca donde nada tienen que ser sembradas, las variedades nativas son mucho más productivas y tienen las características más probables para la producción, entonces cada material tiene su nicho ecológico y tiene sus condiciones en los cuales puede ser más dependientes, de qué condiciones tengamos y qué disponibilidad también es que no es el proceso, eso es todo. Me parece bien la pregunta, más o menos así lo esperaba, hace rato hacía mención de lo que es, no lo dijo pero prácticamente, bueno a lo mejor así lo entendí, hay muchos mejoradores a nivel nacional y gobierno, pero aquí se pierden algunos materiales, muchos de los mejoradores nos vamos enfocados a las empresas, hay que trabajar en una empresa y ingresen los materiales que usan el movimiento, una raza o una población o una variedad, se pierde, a veces. Yo, esta vez mi trabajo, mi amor ha tenido su exposición, estuvo muy bien, me pareció demasiado importante yo trabajando con los materiales, ya está mejorado, se está mejorando otra vez, porque todo jamás, no es azul, mojado, rojo, y un maíz que es este, presenta un frecuente transposón y se ve, le da coloración rayada, ¿verdad? Entonces, cuando usted dijo los maízes de especialidad, bueno, son de especialidad, ¿qué? ¿qué se podría hacer por parte de dependencias del gobierno que trabaja para obtener una dependencia fundamental? ¿Está sacada por la militares que se llegan más arriba en cuestiones de economía? Bueno, ¿por qué no ver esa parte importante? Si yo por ejemplo hay una zona de, una zona alta donde no pudiéramos ser un híbrido, no funciona. ¿Por qué no? Estas dependencias, o no, como lo desconozco, pero hasta ahorita como lo he visto, podrían regular ciertos materiales, bueno, si hay un material que da excelente, tiene excelentes cualidades culinarias, ya sean color, en forma, textura, de lo que se pueda producir después de carne. ¿Por qué no hay esas diferencias, buscar esa forma y buscar un control para que si un productor vive en un lugar donde no le va a producir más que maíz? ¿Pero no puede meter un híbrido? ¿Por qué no hacer esa parte donde...? Bueno, yo sé que usted no tiene ese poder de hacerlo, ¿verdad? Pero ¿por qué el gobierno no ha hecho eso? ¿Por qué no ha tratado de...? Si es una zona de Puebla, una zona alta, donde uno va a tratar más, menos que con maíz, ¿verdad? Pero yo tengo maíz rojo que le puedo sacar otras cosas importantes. Entonces, ¿por qué no ha hecho esto del gobierno? ¿Por qué no ha manejado la forma en la que produzca? Se van a producir tantas toneladas de maíz rojo, tantas toneladas de maíz azul, tantas toneladas de... Porque se ocupó para sacarle aceites para no sé qué. Tal vez el productor no tendría la necesidad de perder ni su material, ni su raza, ni lo que tenga, el cotito, como se le llame. No tendría la necesidad de perderlo, ni de meter un híbrido, ni de contaminarlo. ¿Por qué el gobierno pensó en esa parte? De eso lo digo. Mira, hay programas dentro del gobierno que apoyan ciertas cosas, ideadas desde las oficinas del gobierno, no ideadas desde el campo. Pero bueno, eso ha sido cierto y yo creo que va a ser rato para que eso cambie. Una forma que yo pienso que puedes obligar el cambio y obligar a que los directores estén en todas estas cosas que muchos que están en el campo ven, es cómo organizar a los agricultores. Uno solo no tiene mucho poder de conocimiento ni de escucha. Pero ya sí se organizan y ahora las demandas que vengan de abajo. Hay cadenas de producción, hay cadenas de crisis, de agricultor, de frío, de esto. Esas pueden ser los tipos de organizaciones donde subas tus necesidades de investigación, tus necesidades de programas de producción y por ahí puedes canalizarse. Pero yo creo que también parte de esto es una organización de agricultores para hacer eso. Y te platico brevemente algo que ya está pasando con los programas de aquí de Sigmundi. Por ejemplo, para Oaxaca, la compañera trabaja en una cosa así. Existen nichos ecológicos donde producen ciertas razas de maíz, generalmente bolitas de costeño y algunas otras, pero que tienen características muy particulares, color, amarillos, blancos, azules, que tienen un uso especial. Entonces consiguieron un comprador en Estados Unidos, que es ocho, que están haciendo, elaborando comidas, muy variedad de costeño y demandan una gran cantidad. Eso es como un ejemplo, ¿no?, de cómo puedes tú interesar, no solamente al gobierno, sino muchas otras fuentes donde puedes canalizar eso. Entonces a eso yo me refería también cuando los apoyos para conservación de la diversidad son dados porque el gobierno te da cierto dinero para que concedes. No está mal, ¿verdad?, pero no es sustentable para mí. Y yo creo que es más sustentable si tú lees al agricultor. Tú vas a producir este tipo de material, pero tienes que estar dentro de ciertas normas de calidad. Un color uniforme, un gran uniforme, limpio, que pertenece a cada raza para tú ofretarlo así. Entonces, ellos están empezando con algo como son principalmente bebida, y tenemos otros materiales, pero tenemos que encontrar tantas razas que bien pueden dar tanto los posoleros, como los ceroteros, como los productores de tintes. Pero sí nos falta no un solo agricultor. Ya si existe una comunidad a la cual se organiza y puedo ofertar cierto número de toneladas, por cierto material, hay mercados para eso, pero hay que organizarse. Hay que hacer eso porque, pues también la otra cosa es que si siempre le vamos a estar pidiendo al gobierno, aunque es obligación dar parte de nuestros propuestos, pues difícilmente lo van a hacer. Y si ese lugar no es electorero... Si mi pregunta no, bueno, lo que yo comentaba no era tanto pedirle al gobierno, sino que organizar. Buscar esa forma de organizar, porque yo sé que a lo mejor hay problemas, pero a lo mejor eso no llega, pero no hay la forma de organizarlo bien, ya, ya, con la población. O sea, no hay tanto que pedirles, sino que a lo mejor lo organizaran, y se perderían la raza, y el producto a lo mejor va a tener que quitar la ciudad, y todo bien. Y hay una, me tocó alguna vez estar con una señora del gobierno, que era regidora en un municipio de Veracruz, muy movida, tenía muchos contactos, estaba en Sagato, y sabía exactamente qué programa que sabía. Y ella los implementaba en su municipio, y ofertaba a todos esos servicios. Muchos de nuestros agricultores no saben qué programas tiene Sagato, y con qué apoyos cuentan. Algunos por ahí saben que les dan un paquete de gallinas, un paquete de cubos, pero no, en realidad no sabemos. Y desgraciadamente, los que sí saben y los que sí nos aprovechan, son gente que no lo necesita. Son agricultores que tienen tierra, sacan tractores, sacan implementos, sacan préstamos, los cuales nunca pagan. Y son los ganones, desgraciadamente sí es. Yo creo que sí nos falta organización y tener contacto y saber qué existe en Sagato. Y por otra parte, pues también, utilizar ese conocimiento que existe en la diversidad política. Y aprovecharlo. Gracias. 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 Así que tenemos, ¿sino? Entonces, y tambien utilizan para el marketing, este producto muy pequeño y diferente, con sabor, , Tiene sus implicaciones, sí, son, te llevas a poco, por su premiesis, con el mundo denominación de origen, tiene sus implicaciones, no es tan fácil decir, pues yo aquí en Guadalajara tengo ratón, no tengo algún tónico, no tengo, solamente estaré a otro producido. No es así de fácil porque tienes que definir las características, el porqué vas a tener una denominación de origen, son requisitos bastante largos, yo creo que se puede avanzar, pero lo primero es tener un cierto certificado más oferta y de ahí seguir avanzando para una denominación de origen. Es como tequila no puede vender, tequila es de Estados Unidos. ¿Hay alguna pregunta o comentarios en este tema? No sé si quieran que, bueno, para no, en el cual, en el cual, en el cual está bien, entonces no sé si todos están de acuerdo para llevar a la discusión, las preguntas en inglés. Gracias. Gracias. To the best of my knowledge, both B-73 and B-73 are B-73 have been widely used in tropical breeding, perhaps more than B-73, in part because the stiff stock lines tend to carry susceptibility to the deep and ground. You know, those líneas públicas más conocidas en los Estados Unidos, o sea, B-73, Missouri-17, utilizaron mucho en zonas tropicales y subpropicales en el pasado. En B-73 hicieron retrocruzas para obtener, y piensa, es más estar en la Missouri-17, porque B-73 tiene, es sensible a los estreses como calor y sequía. Y yo puedo decir que en las imprensas utilizan muchos figales contemplados en Brasil también, en México, en zonas, más en zonas tropicales que subpropicales. Y que faltan las líneas de Estados Unidos, por ejemplo, es resistencia a enfermedades. En enfermedades, perdón. Y yo creo que es, en las empresas es más en la dirección de, contemplado a, como en México y Brasil, en la otra dirección, como en el Dr. Goodman. Y yo creo que es muy romántico. we had a case in Jim where a graduate student from the University of Delaware was actually studying resistance to a stopper and when it came time to actually publish this one people needed to know something about the Brazilian Hagrid that went into the cross it turned out that one of the parents I don't know which one of the Brazilian Hagrid was actually a male parent of the cow 689 which was a very popular hybrid in the southern US for many many years so here was a case of a hybrid that was donated to Jim as a tropical hybrid which actually contains 50% or more U.S. Jim. Fields folicata GEM JEM JEM Mayor Dillard Vince es un proyecto que es un proyecto de materiales tropicales excesiones pero tambien había algunos hídricos de cal trópicos de Brasil y también de Tailandia, muchas personas son las empresas en Estados Unidos, dieron líneas de sus programas templados para cruzar con estos puentes tropicales. Y ayer un estudiante de la Universidad de Delaware que hizo un estudio en cubrición en detalle con varias líneas del proyecto GEM y cuando él quiere publicar sus datos, él necesita saber el background de los padres y de donde viene este, en este caso es un híbrido de TECAL de Brasil y parece que uno de los padres de este híbrido estaba en línea de los Estados Unidos y un niño templado que estaba en el otro híbrido DECA 697, 689 y estaba un híbrido muy importante en el sur de la región de los Estados Unidos. La parte sur de Estados Unidos es bien subtropical, hay un híbrido más fuerte que aquí, pero es un programa subtropical, pero es lógico que trae líneas del sur para utilizar en, por ejemplo, Brasil. No sé si todos conozcan que GEM, me gustaría platicarles algo, no sé en qué año hubo un proyecto que se llamó LAMP, Latinoamérica, pero la idea de ese proyecto, nosotros participamos en varios países de Latinoamérica, consiste en evaluar todo nuestro genoculario nativo, evaluando esas accesiones, seleccionarlas más sobresalientes y cruzarlas con líneas importantes de diferentes compañías o de diferentes países. Entonces, creo que era un proyecto bastante atractivo para mí, desgraciadamente solamente se implementó en Estados Unidos, aquí no, ni en ningún otro país funcionó aquí. Entonces, la idea era, seleccionábamos mejores materiales en cuanto a accesiones o criollos, y las cruzabas con las líneas, tú como compañía ponías tus líneas, tú como México ponías tus líneas, evaluabas los mestizos y seleccionabas en base a arreglamento de las líneas características, cuáles eran las mejores acciones. Y de ahí, hacer sintéticos, hacer comunicaciones, o derivarlos. Para mi gusto era una buena oportunidad de generar diversidad genética y hacer líneas. No fue muy atractivo para la parte de los donadores los que habían que ponerle dinero. Entonces, creo que esa fue una gran oportunidad que se perdió. Y posteriormente, comentando dentro de INIMAR, que podría ser un pequeño programa dentro de INIMAR, si era funcional o dentro de México, donde muchas universidades tienen que no clave, sino tienen facilidades para hacer análisis y todo. Yo creo que era un proyecto bastante bueno. Y no solamente, como les mencionaba, no solamente para rendimiento, yo creo que hay muchas características. Maíces por solero, maíces para tortillas, maíces para ciertas culturas, etcétera. Ya si los combinas con alguna línea interesante, de poder cesar lo que hay en el mundo. Entonces, creo que esa idea me sigue sonando interesante. Pero yo creo que también hay que decirlo, a veces los mejoradores, no son muy celosos del tema. Y difícilmente lo compartan. Entonces, si pudieras compartir y pudieras evaluar, combinar diferente germoplasma, digo yo, hasta dentro de mi INIMAR, que así está sacando buenos y buenas variedades, que no puedes sacar a hacer ya una movilización, que no puede pasar. No, no. Simple de no planar de aquí de México. Entonces, creo que esa era una muy buena opción. Usar líneas o usar poblaciones como probadores para seleccionar poblaciones sobresalientes. Y ya de ahí, pues, ya derivar líneas, si quieres crear una variedad de poblaciones de sanción libre, síntesis, en todos los poblaciones de base genética. Un mundo de cosas que se puede hacer. Pero, yo creo que ahí también falta, este... Formas de trabajar en grupo. No somos muy dados dentro del gremio agronómico a compartir y a trabajar desde casi todos con su bronchita. Es difícil. Pero creo que ese programa y esa escritura que tiene, que se ofertó, es bastante un partido para visualizar qué tenemos. qué tenemos, qué podemos hacer, qué estamos haciendo mal, ¿no? Porque desde la revolución para acá venimos de acuerdo con el virus y hemos mejorado los virus, ¿no? A nivel nacional y principalmente, ¿no? Porque sabemos que tenemos virus para regiones específicas y tampoco los aprovechamos de la manera más eficiente, ¿no? Podemos hacer selección, pero no lo hacemos, ¿no? No le damos la atención a la dificultad, principalmente. Y ya que estamos aquí, bueno, que somos estudiantes del posgrado. Pues eso es uno de los grandes problemas, ¿no? De que la transparencia de tecnología que se pasa, ¿no? En este caso, con las semillas, ¿no? Cómo competir esas variedades que generan impacto en el colegio de posgraduados, que van a dar un chapingo contra las empresas, ¿no? Eso nos ayudan a decir, factores importantes. ¿Cómo competir? Bueno, las instituciones no tienen ese poder administrativo, ¿no? Para llevar experimentos o para hacer las demostrativas como las empresas, ¿no? Es más, este, y van a trabajar solo con sociedades de campo, y así se van a encontrar sus sitios, ¿no? Cómo competir, este, con estas grandes empresas, ¿no? Y hablamos de diversidad y es un tema importante para, para manejarlo, ¿no? Y les decía, nosotros somos el principal esfuerzo humano, ¿no? Que puede llevar esas tecnologías al campo, pero más poco el gobierno nos echa la mano, ¿no? Para decirlo, ¿no? Es otra serie de problemas que, eso no sé, que se han que resolver, ¿no? En ese campo. Sí, tiene razón en cuanto, eh, antes, no sé en qué año, pero existía una área de extensión agrícola en la Zajarpa, a la cual desaparecieron. Y era una parte donde, y mi acá, pues, sacaba sus variedades, y este grupo de... La productora nacional de semillas, la productora nacional de semillas, también se ha ido con ellos. Entonces, eh, quieras o no, poco a poco te van cortando tus formas de hacer. Es que, eh, la productora, mal que bien, ¿no? Trabajaba y era una parte de que le tenían salida los materiales de la ciudad. Ahora, ahora, no es tan fácil, porque una, el INIFAM no tiene capacidad ni para producir semillas. Entonces, una de las cosas que hace es, con grupos de agricultores que se dediquen a producir semillas, él les vende las líneas y ellos se dedican a producir semillas. Pero sí, no tienen, no tienen las facilidades que puede tener o no. Entonces, sus áreas son de alguna manera limitadas y funcionan, o sea, sí funcionan. Hay quienes ya han agarrado sentido a esto y producen semillas y creen, pero no tienen las mismas capacidades. Entonces, cierto hay, el gobierno ha estado de alguna manera recortando varias en las calles que encontraban salidas de los agricultores y que encontraban semillas más baratas para todos. Y bueno, parte de eso es que un grupo de agricultores se organice y pueda comprar libres y los producir semillas. de hecho, en algunos proyectos en Oaxaca, también así se hacía, cuando se denuncian en la nueva diapositiva algunas variedades de organización libre, varios agricultores se indican a producir semillas, los niños, los que son. Pero, cierto, la extensión no es la extensión. Hablando de eso, de la transferencia de tecnología, de estudiantes al campo, yo siento que el problema es más de los alumnos que de las posibilidades que hay. De diez alumnos de posgrado, uno ya trabaja en la universidad, uno realmente trabaja con un productor, o hasta menos. Lo que más nos interesa ahorita como estudiantes es titularnos, deudarnos, publicar, cumplir y ya. Mano, ir, estudiarnos, practicar con el productor, conocer realmente con una necesidad de estudiar. La mayoría que estudiamos sobre los alumnos y hago posgrados en esa relación, venimos de zona rural y nos olvidamos cuando entramos de eso. Un caso exitoso es Autónoma de Puebla, trabajando con realmente una variedad de de las universidades. Hay varias universidades, pero es un caso, y es varios. Entonces, no solo es la culpa de la transferencia de tecnología, sino a veces uno como estudiante que no se arriesga a salir y a enfrentarnos realmente el mundo durante los dos años de estudio. Cuando realmente los maestros tienen la capacidad, porque no conocen realmente lo que se necesita. Claro, también ahorita se le ha reducido el presupuesto a las universidades y eso no te permite salir. Yo siento que si ponemos nuestra parte de intentar salir o hacer algo afuera cuando realmente se necesita, puede ser. No es necesario que esperemos que el gobierno suerte el dinero para hacer la transferencia de tecnología, cuando no lo hacen. Las empresas tienen el poder, porque nosotros tenemos la obligación como estudiantes de salir y enfrentarnos las cosas. Lo que decían es estar muy difíciles. Bueno, otras palabras para decir a que las empresas controlan el gobierno, ¿no? No. Sería la realidad. Si se acuerda a los dos de hace rato lo que le preguntaba, de por qué no se hace una parte, pero realmente no se hace el enfoque porque es el presupuesto y el crecimiento se va recortando y cada vez los programas son más cortos. Esta es la respuesta y la acaba de salir en otra pregunta. Pero, pues, estamos aquí. ¿Tienes posibilidades? Es una, es una buena, una buena, una buena objetivo para hacer algo, ¿no? Porque, como decían los dos en Oaxaca, por ejemplo, los híbridos vinijaban, llegaban muy bien, llegaban sin gente, llegaban los demás, ponían esas porcelas. Y de pronto, si, pero la semilla era muy cara, ¿no? Y analizabas costos de producción y como uno de Inifab, se salía mucho mejor que andar comprando con toda la empresa y tenías buen rendimiento. Pero luego el problema era, ¿dónde más serían las semillas? Inifab decía, no puedo vender porque soy de investigación, no sé qué, pero te vendan las líneas. Y entonces, de ahí, el mes comparto, el chupingo, fue que inició, ¿no? A producir este líneas. Compraba líneas de Inifab, producía. Y después ya, junto a su ciudad de producción rural, y de ahí surgió Recolsit, y ahora están vendiendo bolíneas de Sibis, también, para generar híbridos. Y ahora sí están vendiendo, producen los 500, todos los 575, 16, los 37, los 38, y están abasteciendo esa demanda que hay de… Pero eso, eso que dice aquí el compañero, es cierto, es también el cómo te organizes, qué es lo que quieres hacer. Ahí hay mucha gente, o hay que estudiar, pues bueno, que si llegas, organizas cierto grupo de campesinos, te empiezas a producir cosas, esto y otro, de ahí sale tu sueldo. Porque ganas tú, y ganas, y ganas el agricultor. O sea, no es cuestión de que yo llego aquí, me siento, y ahí, pues venganse, y aquí te vas como un médico dando recetas, ¿no? Hay que salir al campo, hay que probar, hay que evaluar, hay que checar qué materiales hay, dónde los consigo, cómo los produzco, cuál es la mejor región para producirlos, aquí le vendo. Claro, es… se necesita gente también movida. Entonces, oportunidades de trabajo, las hay. El área es buena, pero para quien le gusta. Porque si otros se van a un banco, se van a… iba a decir a dar clases, pero no voy a ganar. Pero esas áreas, hay lugares, hay oportunidades para hacerlo. El chiste es querer hacerlo. Bueno, ahorita que la compañera dice un barco, una persona muy dedicada, muy charliadora, y estuvo aquí en un lugar, teniendo los labios y todo, y se soltó y está haciendo una labor buenísima. Y así hay oportunidades, sí hay lugar para los agrónomos, pero los agrónomos de campo, ¿no? No puede ser un barco de estudio. No, ya no ha haber estado en el barco. Sí, es que buscar un banco, buscar una aceleradora, o algo así, ¿no? Una clase ahí, en… hace falta no, si se hace falta esta idea que tienes de compartir el hemoplasma con esas instituciones de trabajar un poco más conjunto adentro del médico es muy interesante y bueno alguien evidentemente no soy mexicano soy ringo opinión de afuera de México para mí yo veo hay problemas para nada más que trabajar en México con muchos parece que hay pero más fuerte para mí si ustedes los mexicanos pueden trabajar con ellos de Guatemala en Bolivia y donde esta es la región de maíz ¿no? todo el hemoplasma para hacer creo que sí es comenzar a empezar en México pero para mí mejor con la idea del futuro es cosa más regional que solamente en México porque todo este país espero en Guatemala es cierto y Colombia Bolivia Ternu tienen falta de recursos para investigación de maíz y todo eso es parecido creo que así más gente con luto más poder y más interesante cambiar lo que tiene aquí en Pascada maíces azules muy fuerte color y entonces tienen el mismo tipo de cosas entre Bolivia pero ustedes no imagina el intercambio de hemoplasma ahorita no sé el aeroporiano Bolivia no dicen que no pueden sacar nada de la provincia ni en el plan o sea desafortunadamente yo creo que hay temas más sensibles y hay temas más laxos en los cuales puedes trabajar hace aproximadamente un mes nos invitaron una reunión en Perú ellos están tratando de reclasificar las razas de maíz que se notaron aquí de México Brasil Colombia y estábamos visualizando cómo hacer un proyecto en cuanto a caracterización clasificación de sus maíces los maíces mexicanos y todo creo que eso es factible así como que ese tema en cuanto es un tanto académico un tanto de clasificación y cosas así no hay mucho problema el problema empieza ya cuando empiezas el intercambio que ya no es tan sencillo pero bueno por algo se puede empezar si en ese trabajo de clasificación y de intercambio de experiencias y todo eso se puede lograr algo yo creo que se puede iniciar a hacer el trabajo de combinación selección termoplasma que pueda ser importante para ellos que pueda ser importante para nosotros pero ya no tanto termoplasma para tener diversidad algo que le podamos ofrecer al autor algo que podamos impulsar dentro yo creo que hay tantas cosas dentro de los maíces usos tradicionales y todo eso que tienen mercado yo creo que alguien me regañaron porque me dijeron que acá me estaba refiriendo a la gente de la ciudad no la que pasa bien de los errotes pero no yo creo que hay gente de la ciudad que si le entregas una buena tortilla te paga el precio de la tortilla hay quien lo puede pagar si tú le demuestras y le das calidad hay quien lo paga yo creo que ya México tiene restaurantes y todo ese tipo de cosas donde las tortillas cogenando azules amarillas de un buen maíz lo paga ya sin tanto salir salir de mejor hay dinero para pagar eso entonces ahí pueden es un área muy importante donde los nuevos estudiantes pueden ocuparse de eso el seleccionar el mantener el producir todo ese tipo de cosas es bueno pero aquí necesitamos también esto pues gente con empuje no es sencillo no es cosa y mucho más difícil es cuando estás iniciando una cosa y la otra es el poder juntarnos el poder trabajar juntos los investigadores de dentro ya no le digas de México sino dentro de equipar pero por algo se puede empezar no total tú pongo tus canicas que yo pongo mis canicas y no las repartimos no hay que ser grandallas no todo se repartió yo creo que se puede sacar mucho y más si se son instituciones muchas veces instituciones no necesariamente que tengan no necesito no necesito no necesito tienen vacunatorios y tienen estas experiencias que puedan colaborar en eso sitios de falta se pone así no necesito 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 different raisins, and even different accessions, can be very difficult to grow in a single environment. The materials from the Ciena, around Toluca can have grown in Veracruz, materials of Veracruz can have been in Toluca. I have argued that we need to have a photo period conversion project in the United States but if things are to be compared in Mexico then there either needs to be a photo period conversion project or there needs to be crossing arms and some common denominator and some of that has been done by gathering the seeds of change but unlike wheat or oats or rice every plant in a main succession is different and that means you have to do some sampling but at the very least if you make such crosses you have to sell the plant that was used in the cross or you have nothing to go back to you have lots of information let no source to go back to that's what happened to the seeds of change project and so on let them go back to scenes of discovery yes so the 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 hasta el nivel mar, es muy difícil para comparar criollos que vienen de diferentes regiones en un solo ensayo, a causa de este tipo de adaptación sobre cómo pueden avanzar. Esa es una pregunta, necesitamos soluciones para hacer cruzas con un proveedor, el mismo proveedor o algo así o tiene o un lamp que está en el stage que puede agrupar cosas en bares altos es un tropical tropical por altitud, evaluar en esta manera, pero no es un problema en el espacio, es un problema que en mi programa queremos ir al igual para sequía, ahora tenemos ensayos de calor en Orregón y Los Mochis, pero tengo materiales de vacío en Argentina, Yucatán, Tantamada, cómo ellos van a crecer allá en Singola, en Singola, y también el doctor dice, y hacen una variación de criollos de raíz, de arroz, hablo francés ahora, arroz o trigo, criollos son más o menos homogéneos, pero maíz cada planta es diferente. En mis ensayos de criollos en sequía tenemos diferencias en floración de 20 días adentro de un solo sucesión, y si voy a hacer evaluación de estrés hídrico a la floración, cómo puede, si hay 20 días de diferencias, cuándo voy a cortar el agua y cuándo voy a poder poner el griego, es muy difícil. Pues una solución para ese tipo de cosas es simplificar el problema, nosotros tenemos el mismo problema para hacer regeneraciones, pero cómo lo puedes solucionar, no es ya con experiencia, Maíz es muy sensible a la altitud, entonces nosotros para regenerar, notificamos los lugares, por ejemplo, para Valles Altos, todos los maíces que vengan de 1800 a 2400, se pueden andar aquí analizados, se pueden andar aquí analizados, chapingos, materiales que provengan de 1000 a 1800, son partes intermedias, eso los regeneramos en Pajío, de 0 a 1000 metros, en igual de 30. Con esos tres tratos artitudinales podemos cubrir toda la variación del maíz mexicano, entonces para evaluación es agrupar todo eso que necesarias, aunque no está resuelto el problema. Hay materiales de Chiapas, hay materiales de Chiapas que pueden devenir de 2400, 2300 que pensamos que pueden considerar. Cuando los siembros aquí tienen un comportamiento como si fueran tropicales, pero son por cuestiones de ambiente, de alta humedad y luminosidad, porque cambian el comportamiento de los materiales. Entonces hay que buscar un área que se adapte y medio, la hemos encontrado en Iguala, sembrando en octubre, noviembre, que es fresco y puede estar riendo. El problema es que allá no hay agua en esa época, se la van a llevar a alguien por un lugar, entonces no puede sembrar. Eso tratando de salvar la época de la nación o buscando desde allá, porque si coincide con eso, maten con él, no tienes nada. Y la otra, si llevas materiales de Valle de Santo y Allá, se los sacaban las enfermedades. Entonces eso es cuestión de experiencia y es cuestión de cómo puedes ir buscando los lugares más adecuados para evaluar. Y suena lógico, ¿no? Si son de Valle de Santo, colocas materiales que sean. Lo ideal sería que tú pudieras todos los maíces, sembrarlos en un solo lugar. Estados Unidos no tiene problemas. La tabla. Pero aquí no. Puedes correr de un lado para otro y no hay ningún problema. La teoría es que estratificar y en algunos casos buscar lugares, nichos económicos, específicos para ciertos materiales. Bueno, tal vez la participación que yo voy a hacer está un poquito fuera de lugar. Yo en mi caso no estoy trabajando ni con maíz ni con trigo como tal. Nosotros estamos trabajando aquí en el colegio posgraduados con plantas de chile. Específicamente con lo que trabajamos es con jalapeña. A pesar de que casi todos los chiles que consumimos en México son de la misma especie, siendo cápsico humano, vemos que las plantas son muy diferentes entre ellas. No es igual un chile ancho que un poblano, que un jalapeño o que un piquín. Y sin embargo todos son de la misma especie. Solamente son variedades diferentes. Muy bien. Lo que nosotros hemos observado es que creo que muchas veces se nos viene olvidando que las plantas como tal son seres vivos. Y como seres vivos están adaptadas específicamente a vivir en ciertos lugares. Otra cosa que se nos olvida como tal es que las plantas son seres vivos que funcionan como biotopos activos. Es decir, que ellas tienen la capacidad de fungir como un sustrato para que puedan vivir otros seres vivos que están adaptados a ellas. Por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta que las diferentes especies de chile tienen la capacidad de reclutar diferentes especies tanto de bacterias como de hongos benéficos en su raíz. Y si nosotros nos ponemos a buscar con qué tipos de bacterias o hongos están relacionadas, nos vamos a dar cuenta que las plantas que crecen a cierta altitud y que son de cierta variedad, tienen una microbiota nativa asociada que es muy particular a que si nos vamos a otro lugar y vemos otra planta que está adaptada en otro ambiente. Sin embargo, también hemos visto que si tú sacas esta planta de aquí y te traes junto su microbioma, la puedes establecer completamente en otro lugar y esta planta tiene resistencia a muchos casos. Por ejemplo, ahorita lo que nosotros estamos trabajando como tal es que estamos trabajando con una variedad de jalapeño que vimos que se asocia muy bien a unas pseudomonas y esta pseudomonas le da resistencia a la planta en cuanto a sequía. Mientras nosotros vemos que tenemos plantas control en las cuales se les limita el agua, en lo que los controles están altos a los ocho días, vemos que las plantas que están tratadas con estas pseudomonas son plantas que todavía están resistentes. Algunas están un poco de caídas, pero a la hora de que uno les vuelve a poner agua, son plantas que se regeneran y están fuertes. Entonces yo creo que muchas veces este tipo de problemas en cuanto a adaptación pueden ser solventados cuando uno tiene la capacidad también de fijarse que en el suelo hay recursos genéticos que están asociados a las plantas y que tienen un potencial enorme para que nosotros los podamos utilizar, tanto para control de enfermedades, para adaptar a las plantas a climas que no son los óptimos para ellas. Entonces yo lo que hago es hacer una invitación tal vez a que nos fijemos a que el suelo tiene algo más para aportar en cuanto a nuestras investigaciones. Eso es cierto, hay microorganismos asociados a las plantas que son los que generan ese tipo de resistencias que vemos, porque encontramos plantas que en la cercana no se enferman, pero igual hace algunos años cuando hice mi especialidad, estaba recolectando organismos genéticos, estaba haciendo muestreos de hongos en como patógenos, y encuentran metabricios, y encuentran metabricios, y encuentran sema uberia asociada a maíz, o en el guirinismo de Oaxaca, y encuentran, están asociadas a absorbos, y eso se hace que ciertas plagas no te causen daño, no te causen problemas. Incluso encontramos nemátodos, como patógenos, que estaban matando a gallinas ciegas. Había presencia de gallinas ciegas, pero estaban incitadas con nemátodos. Entonces, no lo hago, solamente había que reproducir más nemátodos para aplicarlos. Sí, yo creo que muchas veces, en cuanto a lo que es el fitomejoramiento y todo eso, se nos olvida, precisamente, que las plantas, como tal, tienen la capacidad de albergar en ellas mismas, en sus raíces, a un sinnúmero de microorganismos que les ayudan a tener ese... biológico fitness, o como se conoce, actitud biológica para desenvolverse en su ambiente. Sí, entonces yo creo que muchas veces también cuando desarrollamos una nueva línea, podría ser interesante, tal vez, ver cómo esa línea, poniéndola en cierto ambiente, es capaz de captar microorganismos y tal vez utilizar esos microorganismos para desarrollar todo un paquete tecnológico que pudiéramos llevar a un agricultor, que en verdad, el desarrollar este tipo de paquetes tecnológicos con microorganismos asociados, no resulta nada caro. Y es algo que incluso uno puede llegar a manejar con los agricultores, y son cosas que salen muy baratas, incorporando incluso materia prima o desechos que ellos tienen dentro de sus mismas localidades, para impulsar que todo ese bioma que existe, bueno, ese microbioma que existe en el suelo, sea capaz de impulsar a los cultivos que regionalmente les ayudan a ellos como sustento y que podemos aprovechar, como usted dice, para poder generar nuevos mercados y mejorar la producción y más que nada darle a la seguridad alimentaria, ¿no? Esto podría seguir aquí en la plática, pero ya tenemos que preparar. Y finalmente, bueno, esto no termina aquí, ahorita les invitamos a encercarlos por vos, porque ya van a empezar a hacer la segunda escena, y pueden seguir platicando entre ustedes, entre todos los doctores, y al final de cuentas, ahorita, este, como, como, el fiscal que me acompañaron, pues, muchos como estudiantes, ¿no? Esta responsabilidad, ¿no?, de darle continuidad a, pues, incluso a este simposio que realizamos, que darle continuidad y darle continuidad también a nuestras propuestas. Entonces, no sé si todos ya están en la página de Facebook, este, la página del simposio, ahí, pues, van a aparecer sus perfiles y van a poder seguir interactuando entre ustedes, y, pues, generar esas, esas conexiones, ¿no?, a los links, este, interés, interés, institucionales, para darle continuidad a esto de que no se quede acá, ¿no?, entonces, sería muy bien, que, muy bueno que esta, la página del simposio, pues, funcione para que, este, sigan estos temas. Bueno, pues, pues, les agradezco mucho su presencia, y, pues, les agradezco mucho que haya, nos haya acompañado, este, y, pues, si, no sé, si hay un malo, ¿no?, 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 ¿todo bien?, ¿ya?, ¿ya tienen hambre?, ¿no?, 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 pues, entonces, ¿ah, ah, 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 JUMP KONICK DONDE